Tenemos un nuevo single de Mad Mood Cocktail de More es su nueva canción Hoy ha estrenado el videoclip de ella Así que me pediste Soy Evolvina, ¿no vas a reaccionar a la nueva canción de Mad Mood? Pues ahora llega el momento con el videoclip Así que me pongo los casquitos Ya sabéis que tengo que ir parando la canción por tema de copyright Así que nada, ¡vamos allá! En 3, 2, 1, ¡ya! Oye, que empieza con un sonido de... A ver, a ver cómo sigue En la miniatura veo que va sin camiseta Para Amor de Gabriela Bueno, parece como el acting del videoclip En plan, como que es una persona Que está ahí Bueno, me pongo a jugar videojuegos Me gusta el peinado que lleva Vamos a ver No le pillo el tranquillo a la canción de momento Obviamente, para la gente que entre No controlo el italiano Algo entiendo, pero no lo controlo, obviamente Pero me encanta Mad Mood O sea, estoy un poco en shock porque No entiendo, obviamente Cómo encaja la melodía de la voz de Mad Mood Con la melodía, o sea La canción, la base instrumental Estoy un poco... no sé Vamos a ver... vamos a seguir Se ve como más instrumental O sea, perdón Más experimental la canción, ¿no? Vamos a ver ¿Qué es esto? Estoy en shock ¿Qué es esto? O sea, el cóctel de amor ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Estoy un poco en plan ¿Qué es esto? ¿Me podéis decir, por favor, esto de donde se ha grabado? Amigas italianas, por favor Eh... no entiendo Sinceramente, no entiendo No le pillo el tranquillo a la canción No está mal, no está mal Pero no sé Mira, mira Hay algo que me pasa siempre con Mad Mood Y es que cuando saco una canción Me quedo en plan ¿Qué estoy escuchando? Y luego cuando le doy un par de escuchas Digo, ah, esto sí me gusta Ah, esto sí me gusta Pero es que me está dejando Os lo juro Súper, súper loca ¿De qué es esto? Esa parte me gusta mucho Me gusta mucho El estribillo Si bien las estrofas las veo más experimentales El estribillo sí que suena muy, muy Al Mad Mood De siempre ¡Wow! Ese... De la instrumental Me flipa Me gusta mucho Me da la sensación Que esta canción Hay que escucharla Con los ojos cerrados Chicos Para poder Experimentar bien El sonido de la canción Me da la sensación Me da la sensación De que supuestamente El personaje de Mad Mood Está con depresión Y el Pegaso Está escenificando Bueno, el videojuego Parece como la salida A otro mundo Y el Pegaso también ¿No? ¡Uy! Ese efecto La lluvia Escenifica también Esa emoción De Me siento triste Estoy mal Y cesifica un poco Las emociones Ay, que chulo este efecto De la cara ¿No? Aquí en la pantalla De que aparecen Las gotas de lluvia A la vez que está lloviendo Encima de Mad Mood Me gustan muchísimo Muchísimo Las vocales Que suenan de fondo Segundas voces O coros Como quieras Llamarlo Me da igual Me gustan mucho Los belismas Que está utilizando Esa Que suena tan bonito I need Explication ¿Qué significa todo esto? A ver A ver Vale, creo que he encontrado La letra de la canción Pony Porque para sentirme bien Necesito tocar fondo Soy un mentiroso Si te demuestro Que lo tengo todo bajo control Pero cuanto más río Más frío Se me sentía el corazón Dices que me aleje De las D-R-O-G-A-S Para arte mi viejo Necesito un cóctel de amor Necesito Oh Quiero las olas de Pegaso Para que me entiendas Claro Se confunde la realidad Con la ficción Y se fusiona en el vídeo Para que me entiendas Cuando me caí Pensé O sea Creo que esto es una forma De Mahmood De sacar Su mundo interior De sacar Sus sentimientos De cómo se está sintiendo A través de su música Quiero las olas de Pegaso Para que me entiendas Cuídame Lo extrañé Habla así Una mezcla de Autodestrucción Y no ha utilizado La típica balada Para ellos Sino Una canción Como más experimental ¿No? Que a la vez Cuando tú tomas D-R-O-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Gracias.